Música Música Solo le pido a Dios, que el engaño no me sea indiferente, que un reino puede más que uno, cuantos, cuantos me lo olviden fácilmente. Música Solo le pido a Dios, que el engaño no me sea indiferente, que un reino puede más que uno, cuantos, 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 cuantos. Y si la guerra no me sea indiferente, es un otro grande, pisa fuerte, con amor e inocencia de la gente. Es un otro grande, pisa fuerte, con amor e inocencia de la gente. Y si la guerra no me sea indiferente, que un reino puede más que uno, cuantos, 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 cuantos.